La Loma La Loma Allá salió la burra, salió a parrañar, vino muy contenta, vino a ti a bailar burra. Tu lo es, tu lo es, tu lo es, tu es la burra. Ay, dame de la vuelta, tú la sabes la, ay, dame de la vuelta, por la foto te apura. Tu lo es, tu lo es, tu lo es, tu es la burra. Ay, allá va la burra, la sanguíña negra, y allá va la burra, y esta donde quiera burra. Tu lo es, tu lo es, tu lo es, tu es la burra. Ay, allá va la burra, ya quiere saltar, y allá va la burra, vino a que bailar burra. No lo es, no lo es, no lo es, tu lo es, préstame tu burra. Ay, préstame la burra, ay, préstame la allá, hay cinco burras buenas, y negro la sacó a bailar burra. No lo es, no lo es, no lo es, préstame tu burra. Ay, corjo va la burra, corjo va la allá, ay, corjo va la burra, negro se usaba la burra. No lo es, no lo es, no lo es, préstame tu burra. Ay, allá va la burra, allá va la barjo, allá va la burra, y esta donde quiera burra. No lo es, no lo es, préstame tu burra. Déstame la burra, déstame la allá, si tu burra es buena, basta con bailar. Básalo la burra, básalo a bailar, que no muy contenta, van a parrasear. Ay, allá va la burra, y allá va la barja, escapó la burra, te voy a escapar. Básalo la burra, a lo bochichá, básalo la burra, a lo bochichá. Allá va la burra, y hasta la millanera, allá va la burra, y hasta donde quiera. Me soltó la burra, 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 va, burra, burra, fuita. Básalo la burra, a lo bochichá, básalo la burra, ya vino a bailar. Y allá va la burra, córreca la burra, córreca la burra, córreca la allá, córreca la burra, córreca la allá. Anuda a tu gente, vaya a saludar, córreca la burra, córremela allá. Y allá va la burra, y ahí está la burra, y ahí está la burra, córreca la burra, y anda parraseando, y anda puchichando. Burra, 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 allá va, allá va, se cayó la burra, se volvió a caer. Ves cayó la burra, se volvió a caer. Cuidado la burra, callaba a barar. Cuidado la burra, esa le gusta. Anuda a tu gente, va a sol, con la yacatá. Anuda a tu gente, va a sol, con la yacatá. Burra, 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 porque cocopea, porque cocopea, porque sacatea. Burra, 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 ya allá va, se cayó la burra, se volvió a caer. Está ya bailando, ya ya va la burra, ya ya voy a amar. Saluda a tu gente, vuelve a saludar, salud a tu gente, vuelve a saludar. Ya ya va la burra, el cual me encantaría, burra, 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 ya va, la burrita buena, la burrita buena, está saludando, está copiando. Gracias, un saludo.